En el cofre de mis recuerdos Y al ladrita llevo una estrella Que alumbró con su luz la huella Que tanta dicha me deparó Era noble aquel mala junta Así se llamaba mi pingo Doradillo flete más lindo Que en la comarca poder lucir Con la cañada fragosa Mis postillos malajuntas Era de menta famosa y bueno De punta a punta Era noble el parejero en la cancha Mano a mano Y muy guapo y bajeado Para cruzar el entero Por eso yo canto acá Los cuatro amores que tuve Mi vaina en potrillo aquel Cañada fragosa y murucuyá Distraía mis pensamientos Más feliz es la vida amada Y fue entonces que la cañada Con sus encantos me cantidó A cañada de mis recuerdos A cañada de mis recuerdos Que a mis años nos enseñaste Que es más bello aún el contraste Que cuando se piensa Solo en amor Por eso yo canto acá Los cuatro amores que tuve Mi vaina en potrillo aquel Cañada fragosa y murucuyá Te llevé sin preguntarte Ni tu nombre Con mi brazo encadenado Con mi brazo encadenado A tu cintura Asalté tu intimidad Y tu ternura Para amar sin más razones Que el amor Nos besamos sin decir Una palabra Fuimos cómplices Callados del verano Y mis manos temblorosas Se quemaron Seducidas por el fuego De tu piel Amor salvaje Amor salvaje Junto cruzamos Los umbrales del pecado Con el puñal de la pasión Nos desgarramos Sin derramar Ni una gotita de dolor Amor salvaje Como una selva tropical Nos incendiamos Y en un instante Sin saber que nos dejamos Y una ramita de ilusión Para después Adelante como un puma Entre las sombras Reganje tu cuerpo entero Con mis besos Y atrapado por las lunas De tu pecho Por el cálido gemido De tu voz Y montados en el potro Del deseo Sin frontera Por la noche Galopamos Y no vio la madrugada Con ojeras Revelados Diciéndonos Amor salvaje Amor salvaje Junto cruzamos Los umbrales del pecado Con el puñal de la pasión Nos desgarramos Sin derramar Ni una gotita de dolor Amor salvaje Como una selva tropical Nos incendiamos Y en un instante Sin saber Que nos dejamos Ni una ramita de ilusión Para después Amor salvaje Junto cruzamos Los umbrales del pecado Con el puñal de la pasión Nos desgarramos Sin derramar Ni una gotita de dolor Amor salvaje Como una selva tropical Nos incendia Y en un instante